Bienvenidos a la presentación de mi informe final para el ingreso a la Universidad Abierta y a Distancia de México Comencemos El tema que seleccioné son sistemas operativos móviles Aquí en esta imagen vemos una rápida introducción de cuanta variedad hay de ellos La introducción El motivo por el cual seleccioné el tema de sistemas operativos móviles es de que En la antigüedad solo usaban Java para reproducir las aplicaciones de los teléfonos Conforme fue evolucionando surgieron en el mercado varios sistemas operativos Los principales Android y iOS Acompáñame a ver esta historia Para esta investigación recurrí a Google, Google School, Bibliotecas Virtuales, Wikipedia y blogs especializados en el tema A continuación vamos a ver una rápida muestra de cómo se ven los resultados de estas búsquedas Aquí tenemos escolar.google.com.mx O también puede ser .es para la que nos refiere a documentos en español Aquí vemos cómo se ve Google Académico Y los resultados Para poder buscar dentro de alguna biblioteca virtual En este caso CervantesVirtual.com Ponemos el tema que queremos buscar Espacio Site Dos puntos Y el nombre de la biblioteca virtual Esto también sirve para buscar dentro de una página web cierto contenido El resultado clásico pero no despreciado es en Wikipedia En el cual nos advierte claramente que ese sitio carece de fuentes de información Por lo tanto la información que está vertida en este puede o no ser del todo cierta Y utilizando Google de forma normal O sea poniendo aquí al lado Sistemas operativos móviles Encontramos una gran variedad y en la cual nos salen Aparte de Wikipedia Nos salen blogs especializados en el tema En el cual han escrito las personas Pero ¿Cuál de estos resultados resulta ser el mejor? Pues bueno Esa respuesta se obtiene solamente leyendo todas las fuentes de información Comparando rápidamente Lo que dice un sitio Con lo que dice otro Con lo que encontramos en Google Escolar Aunque bueno Lo que yo encontré en Google Escolar No fue tan 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 sencillo de buscar Porque venían Eran textos en PDF De algunas tesis De algunos otros libros En la cual venía la información de 2008 2003 Y cuando yo encontré los blogs Venía la información de 2012 2013 Un poco más reciente Ahora Los sistemas operativos móviles Han tenido un desarrollo Desde el año 99 Que salió Android A la fecha Que han ya sido más de 20 años Si no Casi 20 años 19 años Ya están Ya han estado con nosotros Los sistemas operativos móviles ¿Cuál ha sido tu sistema operativo Que has usado tú? Bueno Ahora contestaremos la pregunta ¿Qué es un sistema operativo móvil? Bueno Un sistema operativo móvil Es el programa Que se encarga De gestionar Tanto el software Y el hardware Cuando se inicia Un teléfono móvil Recordemos que El software Son todos los programas Y el hardware En este caso Puede ser La tarjeta SIM La tarjeta CD La cámara El touch ¿Cuál otra se te ocurre a ti? Ahora ¿Quién domina el mercado? Los sistemas operativos móviles En los celulares O en los smartphones Son muchos Pero En la actualidad Solo hay dos Si lo escucharon Dos Que dominan el mercado Que son Android Y iOS Ha habido Otros intentos De otras compañías Como en el caso de Nokia O en el caso de Windows Bueno Microsoft De lanzar Sus sistemas operativos Móviles Pero han tenido Unas barreras En aceptación Porque ya Prácticamente Está polarizado el mercado Además Que las principales Aplicaciones Que utiliza El mundo Como Whatsapp En ocasiones No son compatibles Cuando lanzan Su teléfono Móvil Tienen que esperar A que se decidan A hacer Esta actualización De Whatsapp La compañía de Whatsapp Que pertenece a Facebook Para que puedan funcionar Dentro de su sistema operativo Un teléfono Que no tenga Whatsapp En la actualidad No tiene mucho futuro Como parte también De la actividad De investigación Nos correspondió Hacer una encuesta Ahora Gracias a la actualidad La facilidad De poder hacer encuestas Es muy sencilla Y hay Y hay Aplicaciones Bueno Programas Paginas En internet Que te dan Los resultados De las encuestas Ya muy Sintetizadas Muy analizadas Ya Para que prácticamente Solo hagamos Copy-paste De nuestros resultados En este caso Aquí podemos observar Que la encuesta Aunque nos decía Que fueran a 10 personas Por la convocatoria Que se hizo A través de Whatsapp Lograron contestar 18 personas La encuesta Pero también vimos Que 43 personas Vieron la encuesta Y no decidieron contestarla O sea De esas 43 18 contestaron Nuestra encuesta Nuestra muestra De 10 Pero tenemos Una muestra Casi del doble Como podemos ver La encuesta Fue realizada En México Y en Estados Unidos Aquí la vemos En color azulito Y también Otro Aquí también Sale El Que porcentaje En que país Fueron Cada una Dentro De las Preguntas Que se me hicieron Más importantes Para hacer la encuesta Es Fue preguntarle A la gente Si conocía El nombre El sistema Operativo Que tiene Su teléfono De estos Más del 88% Contestó Que si conoce Cual es el nombre De su sistema Operativo Pero también Hay un porcentaje En este caso El 11.11 Que no conoce Cual es el sistema Operativo Que tiene Su teléfono Esto es Luego muy importante Para cuando llega Uno a la parte De soporte Y le pregunta Cuál es Su sistema Operativo Que tiene Muchos No saben Viendo también La dominación De los sistemas Operativos Móviles Se me ocurrió Preguntar Si conocían Algún otro Sistema Operativo Que no fuera Android O IOS Y sorprendentemente Más del 23% Contestó Que si conoce Otro sistema Operativo Y de hecho Aquí podemos observar Que pusieron Windows Phone Y Windows Y Linux O sea Que si conoce Que hay otras opciones En el mercado Pero por qué No las usará Por lo que les comentaba En las anteriores Que no tiene Whatsapp Conclusiones El mercado De sistemas Operativos Móviles Es dominado Principalmente Por Android Y iOS Aunque el mercado Conoce la existencia De otros dispositivos No los usan O desconfían De estos Porque no son Tan populares Y bueno Ya por último Aquí podemos consultar La bibliografía Que consulté yo Para la búsqueda De esta información Rápidamente En este caso Consulté A esos autores De la página Isa Uniobi.es El título Del artículo De dispositivos móviles Es un artículo En PDF Lo que yo les decía Que desaparecen Cuando buscas En Google School También pongo La referencia En Wikipedia Otra Otra búsqueda De Google Académico Fue este De Molina Y Sandoval Sistema operativo Android Características Y funcionalidad Esto era Como una tesis Parecía una tesis Y bueno Y por último El libro De niño Sistemas operativos Monopuesto Esta fue una rápida Presentación De mi Informe final Y bueno Aquí les enseño Rápidamente Cómo está Mi informe final Aquí tiene El contenido Luego nos salimos A la introducción De hecho Bueno aquí En el índice Se ve el número De páginas Se ve el número De páginas Las páginas Están numeradas Aquí lo vamos a ver Ahí está Están numeradas Las páginas Aquí vemos La introducción Una imagen Que hace ilusión Que es la introducción Creo que no debería Llevar imagen Pero bueno Aquí está la metodología Y vamos Vemos cada uno De estos Los sitios Que consulté Aquí está Ya el resultado De la información Consultada Aquí viene Toda la información El porcentaje Del mercado Esta información Ya es viejita Pero yo creo Que esto se compara Con la información Que obtuvimos Aquí con la encuesta Aquí están Los resultados De nuestra encuesta Aquí viene La conclusión Y las recomendaciones Y aquí no tenemos Anexos Pero bueno Esto ha sido todo Gracias por verme Espero que este video Les sirva Y nos vemos En otro video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!